público, por suerte, estuvieron todos estos meses ya desde que, antes de que arrancara el año nuevo ya muchos padres y madres reclamando por la actividad, estoy muy contento porque tiene, como dijiste vos, 15 años de estar instalado en la comunidad de San Juan, es la única colonia de arte en museo que vas a encontrar en París, que alberga entre 400 y 500 chicos en nuestra sala, desde chicos de muy temprana edad, desde 6 a 17 años hasta la adolescencia, que van a estar de alguna manera todos los días de lunes a viernes llevando adelante una serie de actividades que tienen que ver con teatro, con yoga, con danza, con pintura, con escultura, con laboratorios químicos, con arte textil, con experiencias audiovisuales, es decir, todos los días los chicos pasan por una acción que es totalmente diferente y eso es muy enriquecedor y viven todos los días con el patrimonio y con el arte, lo que los hace a ellos también involucrarse desde otro lugar en su formación, en su crecimiento y es muy importante ver como los chicos después, a medida que van avanzando y creciendo, vuelven al museo como si fuese un lugar totalmente próximo a ellos. Así que muy contentos de esta decimoquinta edición. Ya mañana a las 12 del mediodía quedan abiertos los formularios. Los formularios son por grupos etarios, ¿sí? Es decir, que ahí se van a encontrar diferentes formularios que tienen que ver con las edades de los chicos o chicas para que ahí los inscriban. Ellos van a pasar todos por todos los talleres. Así que ahí los papás no se tienen que preocupar por eso y simplemente tener a mano los datos de la persona que van a inscribir, del chico chico y los datos del padre, madre o tutor. ¿Este formulario funciona como una preinscripción o ya sería la inscripción definitiva? No, este formulario es una preinscripción que es por hasta completar cupos, ¿sí? Los cupos, es decir, esta preinscripción es... El formulario solo les va a decir que quedaron preinscritos y que deben completar la inscripción presencialmente en el Museo Franklin Townsend, sí, con el abono de 3.000 pesos, que es el valor total y el pago único, que es para nosotros también poder proveer algo de todo lo que los chicos llevan adelante acá durante un mes de actividad y posteriormente en el mes de marzo la muestra y de cierre que se hace con los papás, ¿no? Para que los padres también puedan ver lo producido, que puedan ver todas las experiencias que los chicos han llevado adelante. ¿Desde qué día hasta qué día se puede realizar la inscripción y cuándo comenzaría el taller? Las inscripciones son mañana 4 de enero desde las 12 del mediodía. Y la actividad arranca el 5 de febrero hasta el 1 de marzo, ¿no? Son durante cuatro semanas, un mes completo, que los chicos van a estar con estas actividades. Bien, allí entonces teníamos la palabra del...